Se presume que en 1943, la Marina de los Estados Unidos realizó en secreto experimentos en el puerto de Filadelfia, con el fin de poner en práctica la teoría del campo unificado de Einstein, intentando hacer invisible un barco de guerra. Tuvieron que pasar unas cuantas décadas después de aquellos acontecimientos, para que en 1990, un hombre llamado Alvielec declarara al mundo el verdadero objetivo de los experimentos, viajar en el tiempo. Como lo sabía, fácil, él había sido uno de los participantes, no solo en este, sino en los experimentos que le siguieron a los de Filadelfia, para ser exactos en el llamado Proyecto Montauk, de Long Island. A continuación, la historia de Alvielec, el hombre que viajó a través del tiempo y el espacio. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo Un hombre común y corriente, Alvielec nació en 1927, en el seno de la típica familia estadounidense. Llegada su juventud, su sentido patriótico lo orilló a integrarse a las filas de la armada, esto para luchar contra los nazis. ¿En qué momento fue ascendido de oficial naval a viajero en el tiempo? Todo ocurrió mientras servía a bordo del USS Eldridge, en 1943. Así es, el mismo barco que se volvió invisible aquel 28 de octubre, según el mítico Proyecto Filadelfia. La primera información que el mundo conoció sobre el experimento Filadelfia se originó a finales de 1955, de la mano del ex marino Carl M. Allen, cuando éste envió un paquete con la copia del libro de Maurice K. Gisup, The Case for the UFO, Unident Fayed Flying Objects, a la oficina naval de Estados Unidos. En el libro había escritas a maneras de anotaciones diversas referencias al experimento de Filadelfia, entre ellas una donde Allen señalaba al científico Franklin Rino como responsable de realizar ciencia peligrosa en el astillero naval de Filadelfia. Más tarde relató haber estado presente en estos experimentos, incluso a bordo del barco invisible, mismo que fue teletransportado por unos minutos de Filadelfia a Norfolk, Virginia. Compartió también cómo fue que junto a los demás miembros de la tripulación, sufrió defectos secundarios como locura, intangibilidad y congelamiento. Aunque tiempo después, otros testimonios apuntarían a varios tripulantes desaparecidos y otros fundidos en el metal del barco. Este hecho fue adaptado en la película homónima de 1984, dirigida por Stuart Ruffield, y a partir de aquí es donde tendrá lugar la historia de Albie Leck. Luego de ver esta película, Al que para entonces tendría unos 57 años, comenzó a recordar cosas. Aquello que se le había presentado en la pantalla le resultaba tan familiar que se sometió a varias técnicas y terapias de regresión, las cuales le ayudaron a recuperar con claridad sus recuerdos. Ya no había duda, él partió en ese y en los experimentos consecuentes. Fue así que en 1990, durante una conferencia pública, Albie Leck declaró que formaba parte de la tripulación del USS Eldridge cuando sucedió el acontecimiento de Filadelfia. Pero no solo eso, también compartió haber pertenecido al llamado Proyecto Montauk a inicios de los años 50. Este era una extensión del experimento Filadelfia, donde los sobrevivientes de este, con el apoyo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se reunieron con el objetivo de investigar las posibles aplicaciones militares que traería la manipulación del campo magnético en la creación de un arma que pudiera desencadenar síntomas psicóticos. Mientras el USS Eldridge era transportado gracias a generadores de campo electromagnéticos, se había creado accidentalmente un agujero de gusano. Este conectaba al pasado y el futuro. Bieleck asegura que él junto a su hermano, que también formaba parte de la Armada, fueron enviados a través de ese agujero de gusano en una misión al pasado, y que al tratar de regresar al presente, algo salió mal, dejándolos varados varias semanas en el año 2137. Tras su repentino salto al futuro, los hermanos Bieleck sufrieron de severas heridas y quemaduras por radiación, consecuencia de su viaje por el hiperespacio. Afortunadamente, en el 2137 existía la tecnología para cuidarles hasta que estuvieran sanos. El tratamiento que se les aplicó consistía, según Albieleck, en solo luz y vibración. Durante las seis semanas que estuvieron recuperándose en aquel hospital, no había otra cosa que hacer más que ver noticias. Fue así que descubrieron algo que los impresionó. Cambios geográficos habían transformado el mundo. Las costas de todos los continentes habían cambiado drásticamente. Florida había desaparecido. Los grandes lagos eran solo un gran lago, y Atlanta estaba a tres millas del océano Atlántico. La infraestructura de los Estados Unidos había quedado completamente destruida. El gobierno y la democracia eran cosa del pasado, todo resultado de una guerra, que habían librado años atrás contra una alianza entre China y Rusia, que redujo la población mundial por millones. Al se recuperó primero que su hermano de las lesiones, y cuenta que de un momento a otro, ahora estaba en el año 2749. En este momento se estarán preguntando lo mismo que nosotros, ¿cómo y por qué viajó de nuevo al futuro? Pues bueno, Bielek se limitó a declarar que nunca terminó de comprenderlo, ni de recordarlo. En 2749, permaneció por un periodo de dos largos años. En sus memorias relata que para entonces ya no habrían guerras. La ley de la gravedad había sido manipulada. Existían ciudades móviles y flotantes. No había gobiernos, todo era coordinado por una inteligencia artificial, llamada Sistema de Computadora de Inteligencia Sintética, que funcionaba telepáticamente, y no existía el dinero, sino créditos que les permitían adquirir todo lo que querían en el momento que quisieran. Nuestro viajero experimenta más saltos temporales ahora en retroceso, el primero para recoger a su hermano en 2137, el segundo a 1984, donde conocerían a una persona llamada John von Neumann, que los convencería de regresar a 1943, cosa que hicieron dando un tercer salto, que los pondría donde todo había comenzado. Al llegar a 1943, sus oficiales les confirmarían que habían terminado con éxito su misión. Después de este capítulo en su vida, y servir algunos años más a la Armada, el hermano de Bielek desarrollaría habilidades psíquicas, y él por su parte que ya había terminado los estudios en electrónica, fue reclutado por contratistas militares para trabajar en la adaptación de tecnología alienígena y en un programa sobre la investigación de la operación psíquica. Sí, Bielek estaba siendo reclutado para formar parte del proyecto Montauk, y por qué no serlo, al fin y al cabo había jugado un papel importante en el anterior experimento de Filadelfia. El desempeño de Bielek fue tal, que para 1970 ya tenía a su cargo un departamento completo de físicos, con el que logró perfeccionar aquel agujero de gusano, al que llamaron oficialmente túnel del tiempo, del cual hizo uso con el permiso del gobierno para realizar algunos viajes de negocios. Su destino más visitado, Marte. Así como el proyecto Filadelfia inspiró a la película de 1984, y ésta a su vez inspiró a la historia de Albie Leck, lo dicho en decenas de conferencias y entrevistas por este hombre, junto a lo detallado en el libro The Montauk Project, Experiments in Time, inspiraron al argumento de la serie Stranger Things, producida por Netflix. Por ejemplo, se cuenta que en Montauk experimentaron con el hermano de Bielek, quien podía mover objetos con la mente, habilidad que le valió ser utilizado por otros científicos como alguna clase de fuente de energía en diversos experimentos, entre ellos el conocido como The Seagging Eye, donde debía encontrar o ubicar una persona valiéndose de algún objeto o pelo del susodicho. ¿Alguien dijo Eleven en el mundo del revés? De hecho, el título con el que los creadores vendieron el piloto provisionalmente fue Montauk, y antes de elegir a Indiana como el escenario de la acción, se tenía pensado que todo sucediera en el extremo este de Long Island. Regresando a Bielek, entre las cosas que compartió haber recordado después de ver la película, fue su verdadero nombre y el de su hermano, Edward y Duncan Cameron, respectivamente. Sobre las lagunas y por qué no declaró antes su experiencia siendo parte fundamental de dos míticos experimentos, Bielek cree que todo fue obra del gobierno, que en algún momento todo comenzó a salirse de control y decidieron sacarlos de la ecuación, borrando sus memorias y otorgándoles nuevas identidades. Bielek también cree que no fue lastimado o callado por las autoridades cuando salió en público a declarar su historia porque seguramente pensaban, ¿Quién le creería a un loco anciano? Bueno, le sorprendería a la cantidad de personas que lo hicieron. Dime qué piensas al respecto, deja tus comentarios, si te gustó el video dale like y compártelo, gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo